Al fin y al cabo estos solamente son tres pasos super sencillos de hacer y que a mi me han ayudado a llegar a los veintitantos mil seguidores en Instagram ¡WALA! ¡DONDONETEROS y DONDONETERAS! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver tres pasos para viralizar cada uno de vuestros Instagram Reels Es super importante respetar cada uno de las pautas que yo voy a dar en este vídeo Porque es la manera de indicarle al algoritmo de Instagram que es super complejo De que trata nuestro nicho y donde tiene que posicionarlo Pero antes de nada déjame decirte que si tienes problemas para viralizarte en Instagram Puedes preguntar las tarifas de mis clases ¿Vale? Que son baratas Entonces no perdéis nada por ir a mi Instagram y preguntarme ¿De acuerdo? Y vais a pasar de métricas pequeñitas hasta métricas enormes ¿De acuerdo? Así que ya sabéis ir a preguntarme Ahora sí que sí Vamos con el vídeo Una cosa que es extremadamente importante que comprendáis y que sepáis Es que Instagram ya es una red neuronal ¿De acuerdo? Entonces Instagram no parte de un algoritmo como en su momento fue TikTok Y que ahora mismo está en su transición Sino que Instagram lleva desde 2019 Si mal no recuerdo Con esta transición realizada ¿Vale? Es decir Instagram es una red neuronal 100% ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nos encontramos dentro de Instagram son diferentes algoritmos No es lo mismo posicionarse en historias que en reels que en post que en carruseles No es lo mismo Al igual que no es lo mismo la sección de para ti vamos a decir que sería como la sección de reels La sección de la lupa o la sección de tus propios seguidos ¿De acuerdo? No es lo mismo Cada uno es de manera independiente Y lo que hay que comprender es que cada uno lleva su algoritmo independiente Como si fueran redes sociales diferentes ¿De acuerdo? Una vez que comprendamos esto vamos paso a paso El paso uno ¿Vale? Es la cadencia de tiempo que tienes que utilizar para subir reels Antiguamente Instagram pedía que se subieran tres reels a la semana ¿Qué pasa? Que tuvo un competidor enorme que es TikTok Que exige mucho más contenido al día De acuerdo que son pues tres secciones de para ti Tres como reels ¿Vale? Tres vídeos, tres creaciones de contenido diarios Y esto Instagram no lo pudo permitir ¿Qué pasa? En TikTok vale más que eches más vídeos aunque tengan peor calidad El problema de Instagram es que Instagram detecta si hay mala calidad en los vídeos y no los posiciona De acuerdo, explicaré esto en el siguiente punto Entonces, ¿Cuál es la cosa? Que Instagram desde el último Insta directo que hizo Dice que para que los Instagram reels se posicionen necesitamos subir uno diario Es una locura por el tema de que os acabo de decir que Instagram necesita calidad por un lado y ahora mismo también necesita cantidad Y realmente hacer un reel diario con calidad es prácticamente imposible Pero es lo que pide la plataforma Antes de continuar con la explicación te dejo aquí mi Instagram donde os doy trucos ¿Vale? Para posicionaros en, por ejemplo, Instagram ya podéis ver Después también pues tenéis aquí las historias donde puedo explicaros cómo se posiciona en TikTok O sea que ir a echar un ojo El segundo dato es sobre la calidad del vídeo ¿Vale? Pero esto no es en plan de Ah, tienes que tener calidad en los vídeos No, frena, esto tiene una explicación y me vais a entender Así que escuchar, ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la calidad? Lo que pasa con el tema de la calidad es que muchas personas utilizan Instagram reels ¿Vale? Como un método de subir, como por así decir, vamos a entrecomillar, la porquería a la plataforma ¿Vale? Es decir, que coge y pone una foto que dura 20 segundos Luego le pone un cacho de un vídeo pixelado ¿Vale? Esto lo hemos visto todos, al fin y al cabo Yo pues, por ejemplo, las personas que yo sigo que son pues de mi entorno Sube este tipo de contenido porque son personas que no quieren ser creadores de contenido Pero que quieren subir ese tipo de recuerdos Y no están acostumbrados pues a editar vídeos y este tipo de cosas Es muy importante que sepamos separar esas cosas Porque si Instagram detecta esto, no va a salir nunca en la sección de para ti Ojo, esto juega un papel muy malo ¿Vale? Dentro de todo el panorama de Instagram reels ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un móvil que quema la imagen Que pues no graba muy bien, que se ve pixelado Y esto lo va igual a identificar como este tipo de vídeos Y no los va a poner en una sección donde se puedan viralizar ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que mantengamos ese orden, esa edición y esa calidad Aunque sea un reel diario que mantengamos esa calidad Os pongo un ejemplo de vídeo que he subido donde es Se ve bien, es dinámico, es conciso Simplemente dura 7 segundos ¿Vale? Y es un sitio bastante limpio Ya veis que ha acabado el vídeo y que Instagram esto pues lo populariza Lo tercero que debemos de saber es que Instagram para viralizar los reels es lento ¿De acuerdo? Instagram como TikTok pasa por unas fases que tiene que comprender Antes de saber si ese vídeo se va a viralizar o no Porque recordemos que las redes sociales lo que buscan es saber si ese vídeo les va a dar dinero Con la publicidad o no ¿Vale? Entonces al igual que TikTok tiene un algoritmo que lo hace demasiado rápido Y por ejemplo en cuestión de un día TikTok ya sabe si ese vídeo se va a viralizar o no Instagram no funciona de esta manera porque tiene demasiado tráfico Demasiado contenido que analizar Entonces Instagram sabe si tu vídeo se va a volver viral o no a partir de la tercera semana Y esto no significa que cuando llegue la tercera semana ya está, se acabó No, sino que esto puede tardar desde una tercera semana hasta un mes y medio ¿De acuerdo? Entonces desde esas tres semanas a esas seis semanas ese reel se puede volver viral Y nada más gente, espero que os haya gustado este vídeo Que me dejéis un buen like, una buena suscripción y un buen comentario Y se os quiere un montonazo ¿De acuerdo? ¡Chao, chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.